qué tal cómo están su amigo Carlos G en un nuevo vídeo me da gusto que estén aquí por favor denle like al vídeo, denle un toque a la campanita y suscríbanse al canal las personas que son nuevas del canal y compartan que me ayudan bastante compartiendo para llegar a más personas y así también atender a más personas y ayudarlos todos juntos bueno en esta ocasión voy a hablar sobre esas personas que no saben soltar que son incapaces incapaces de dejar una relación atrás incapaces de olvidar a alguna persona que ha fallecido o se ha ido de sus vidas hay mucha gente que sufre de apego emocional y esto se le vuelve frustrativo y jamás aprenden a dejar atrás el pasado jamás aprenden a dejar atrás el pasado fallece su abuelito y se acuerda toda la vida de su abuelito y llora todos los días porque se acuerda de su abuelito y en cualquier cosa que viene a la mente o en cualquier acción que realiza se acuerda de esa persona y llora por esa persona o en el lado negativo es una persona que tuvo un divorcio y no puede olvidar a esa pareja y todos los días constantemente está hablándole a su pareja de su ex marido o de su esposa y es que esta persona nunca me trató así y es que esta persona no hacía esto y es que esta persona siempre se comportaba así y es que hacíamos juntos esto y es que seamos juntos el otro y no saben soltar y no son capaces de eliminar esas personas en las redes sociales y no son capaces de deshacerse del círculo de personas que rodeaba a esa persona cuando tenía su relación con esa persona y esto es un conflicto porque para tu nueva relación como tu nueva pareja no le interesa saber de tu expareja no quiere saber lo más mínimo y absoluto de tu expareja y no le gusta que le estés reprochando y que le estés reclamando que le estés comparando con tu expareja sí y hay personas también que tienen relaciones de amorosas y no sueltan tienen a 10 o 15 ex novias en las redes sociales o tienen a 20 ex novios en las redes sociales y con todos tienen comunicación y con todos hablan y con todos salen a cenar y platican y su nueva pareja constantemente está sufriendo ese bombardeo de incomodidad y no te puede decir nada porque son personas también que son muy sentidas entonces si tú le dices oye pero por qué en las redes sociales porque todavía tienes amistad con él se enojan y se frustran y se cabronan y ya es un borlote de una gotita derraman todo el vaso de agua y un mar de lágrimas y un mar de llanto y coraje y odio y pleito hay que aprender a soltar siempre se los digo dejen el pasado atrás para que su futuro o su presente sea mejor si tú no aprendes a soltar si tú no dejas atrás a esas personas que se han ido de tu vida o esas personas que fallecieron o esas personas que fueron una relación contigo si no dejas atrás ese es esos esas conductas de estar apegado a esas personas jamás tu relación va a estar bien y jamás tu vida va avanzar vas a estar siempre viviendo del pasado siempre viviendo del pasado y tu presente lo ruinas y no tienes futuro porque quien no sabe soltar el pasado no puede recibir en el presente y no espera nada de un futuro aprendan a soltar vayan a ver todos mis vídeos este déjalo ir aprende a soltar relaciones de rebote todos los vídeos vayan a verlos vayan a verlos desde el primer vídeo del canal y van a encontrar en cada vídeo algún detallito que les va a hacer entender su situación pero tienen que soltar entiéndanlo tienen que soltar no pueden estar viviendo de un recuerdo no pueden estar viviendo con las relaciones del pasado en tu presente porque arruinas tu presente y ese futuro que tú estás deseando nunca va a llegar nunca va a llegar lo vuelvo a repetir suelten por favor aprendan a soltar lo que pasó pasó agradezcan que fue disfruten lo que es y esperen lo que venga y lo que será mejor pero suelten por favor los veo en el siguiente vídeo vayan a instagram y messenger y los espero